El golpe al final y la tele va a estar aquí Ahora Mi hijo es frío, mi hijo es frío Qué haces para agarrar del cuesto con cuidado Estamos agarrando el cuesto en tu madre . Si no quieres jugar nada piloto . . Lo van a mandar al hijo, y lo vamos a matar a todos . Sabes que tenés la gran mamá Acá ya va a hallar y ya está Se está jugando Se está pulitando Se está pulitando Se está pulitando Se está pulido Se está pulitando